En el Agustino, los delincuentes robaron el mototaxi de una madre de familia. La agraviada pide a las autoridades que la ayuden a recuperar su herramienta de trabajo. 30 segundos fueron suficientes para dejarla sin su herramienta de trabajo. Con eso era el único que le daba de comer a mis hijos, hasta para el pañal de mi hija, porque mi hija tome fórmula. Esta mujer había dejado estacionado su mototaxi en la avenida Primero de Mayo, en el Agustino, justo en la entrada del pasaje Santa Teresita, donde ella vive. El día domingo vengo del trabajo para cambiarle a mis niños, me subo rápido a mi cuarto y al momento que bajo ya no estaba mi mototaxi. ¿Cuántos minutos demoraste más o menos? 10, 15 minutos señorita, máximo más no me he demorado. Una cámara de seguridad registró el robo. Los delincuentes se acercan al vehículo. Uno de ellos lo manipula para encenderlo. Cuando lo logra, sube y retrocede. Ahí su cómplice prácticamente se trepa para poder huir con él. Lo habrán roto con algo, porque en el video sale que agarran, se agachan y lo rompen los cablecitos. Y cuando retroceden la moto, ¡fum! lo prenden y arrancan con fuerza. El robo ya fue denunciado. La policía se estaría encargando de ubicar el mototaxi que esta madre de familia había adquirido hace apenas un mes. Si usted puede ayudarla de algún modo, comuníquese al 969-391-461. La delincuencia la ha dejado sin su principal ingreso económico. La delincuencia la ha dejado sin su principal ingreso.